La prótesis se debe retirar de la mufla, pero primero se deben dar unos golpes suaves para desprender el yeso de la mufla, posteriormente cortar tramo a tramo y con cuidado el bloque de yeso evitando dar golpes al modelo de trabajo. Una vez hecho la separación de la prótesis de los modelos principales, iniciar con el recorte de los excedentes de la muflada. Primero se debe eliminar el yeso de la superficie de la prótesis. Si se observa que existe mucho yeso adherido, se puede utilizar el gisol, que es un agente limpiador que ayuda a disolver el yeso. Se retocan las irregularidades en la superficie de la prótesis y áreas retentivas de la prótesis. Se pule toda la superficie con una mezcla cremosa elaborada a base de piedra pómez y agua con una felpa de tela. Una vez terminado el pulido con la pasta cremosa, se lava y revisa que todas las superficies estén finamente pulidas. El pulido y brillo final se obtiene con una tiza para brillo. Por último, la prótesis se limpia con jabón y un cepillo y quedarán listas para enviar al consultorio donde el odontólogo realiza el proceso de prueba en la boca del paciente. La superficie de los dientes de resina acrílica deben recuperar el brillo inicial, estar libre de porosidades y la base dentadura debe ser traslúcida para simular las condiciones naturales de la encía. Estas condiciones deben ser previamente evaluadas y revisadas por cada casa fabricante. Newstety por medio del área de control calidad verifica las propiedades físicas y mecánicas tanto de los dientes de resina acrílica como los acrílicos utilizados para la elaboración de la base dentadura.